Esperando, esperando Esperando al Mesías que nos ha de salvar Tierra y hombres que sueñan Porque Dios va a llegar Esperando, esperando Señor, tu venida Tu venida de verdad Buscamos la luz que nos guíe Y entendemos estrellas de papel Hasta cuando, Señor, jugaremos Como niños con la fe Aunque largos discursos gritemos Pregonando una falsa hermandad Hasta cuando, Señor, viviremos Sin justicia y caridad Esperando, esperando Señor, tu venida, tu venida de verdad Esperando, esperando Esperamos a un niño Que en Belén nacerá Como nace en mi alma Si hay en mi Navidad Esperando Esperando, Señor, tu venida Tu venida de verdad Vivian, chicos, alegres y humildes Nacimientos de barro y cartón Mas no habrá de verdad Si a nosotros nos falta el amor Si seguimos viviendo en pecado O hay un niño que llore sin pan Aunque sobren champán y turrones No podremos tener Navidad No podremos tener Navidad Esperando Esperando, Señor, tu venida Tu venida de verdad Esperando, Señor, tu venida Tu venida de verdad Esperando, Señor, tu venida Tu venida de verdad Inspirando, Señor, tu venida Tu venida de verdad